GOL, DRAZIN, UN GOLAZO, SI, UN GOLAZO, DE IVAN PILLUD, PARA POR EL EMPATE, LA ACADEMIA 1, DOGO Y CRUZ 1, IVAN PILLUD, SENIORES. SI, SENIOR, GOL DE PILLUD, EL PARTIDO MERECE ESTE GOL, MIRA EL PASE QUE LE HACE AUCHE, AHI VA, LA VA A CLAVAR ALLÁ ARRIBA, DESPUÉS SACARSE EL DEFENSOR DE ENCIMA, ENCIMA, IMPRESIONANTE, ESTE GOL DE PILLUD, COMO EL DE JAIRO CASTILLO, DOS GOLES A TONO CON LO QUE ES EL PARTIDO. QUÉ GOLAZO, QUÉ GOLAZO, REPITEN ACÁ, TODOS EN EL BANCO DE SUPLEENTE, PRIMER GOL DE PILLUD EN EL CERTAMEN, SEGUNDO PARTIDO EN EL CERTAMEN, SEGUNDO COMO TITULAR, MACA SU PRIMER GOL. IMPRESIONANTE, LA IMAGEN, LA PELOTA PEGANDO EN EL PALO Y ENTRANDO EN EL ARCO DE TORRICO. AAlright Welcome to the